Para acceder a sistemas UNER fuera de la institución. Instalación de OpenVPN. Pasos para instalar OpenVPN que nos da acceso a los sistemas web de UNER. Recordar que se debe solicitar de forma anticipada al área de sistemas, escribiendo a redes.uner.edu.ar el acceso VPN. Se recibirá en la cuenta de email institucional personal el link para instalar el software de OpenVPN y un archivo adjunto que se utiliza desde dicho programa. En primera instancia, solicitado el acceso VPN, abrimos nuestro correo electrónico arrobauner.edu.ar, en este caso con Google Chrome. Luego de ingresado en el email, en la parte superior filtramos escribiendo la palabra VPN. Tendríamos que tener un correo con la inscripción VPN de rectorado. Lo abrimos. Al abrirlo, observaremos dos links. Dependiendo el sistema operativo que tengamos, usamos el de 32 o el de 64 bits. Probamos primero con el de 32 y si no nos deja instalar, accedemos al de 64 bits. Al picar en el link, iniciará la descarga del instalador. Este puede tardar dependiendo de la velocidad de conexión que tenemos. La descarga en Google Chrome aparece en la parte inferior y en el caso de Mozilla Firefox aparece en la parte superior derecha, en la barra con una flecha. En la parte inferior del email tenemos un archivo adjunto que debemos bajar. Una vez descargada la aplicación, debemos ejecutarla picando una vez en la barra inferior. Una vez descargada la aplicación, debemos ejecutarla picando una vez en la barra inferior. Luego aceptamos en el mensaje que nos abre. Luego, en el cuadro de diálogo, presionamos Next. Tildamos la opción Accept y luego presionamos en el botón Next. Presionamos luego el botón Install. Al finalizar, presionamos en el botón Finish. Una vez finalizada la instalación, se observará en el escritorio un ícono del programa OpenPPN. Lo ejecutamos y seguidamente retiramos la publicidad en la X que está dentro de la pantalla que se abre. Picamos en el botón Agree y luego en el botón OK. En la parte superior hay una opción con etiqueta File. Debemos picar allí. Luego, en la pantalla que aparece, picamos en el botón Browse para poder tomar el archivo que bajamos del email. Por defecto, lo bajado en el navegador está en la carpeta Descargas. Y el nombre del archivo corresponde a nuestro nombre y nuestro apellido. Lo seleccionamos y luego presionamos el botón Abrir del cuadro de diálogo. Al tomarlo nos tiene que dar un mensaje en verde que dice Successful Imported. En la misma pantalla hay un tilde que debemos picar que dice Connect After Import y picar en el ítem arriba a la derecha que dice Add. Terminado, nos tiene que decir Connected. A partir de este momento podemos acceder a cualquier sistema web de la institución. Puedo abrir un navegador y probar el link http2.barra barra redmine.uner.edu.ar para verificarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!